Bueno, y nos vamos ahora a tener una comunicación acá con una amiga, la ingeniera Mónica Picardi de Don Celestino. ¡Qué rico para estar comiéndose un poquito de los cerechos de Don Celestino acá con una masita saladita o puede ser un poquito de pan! Bueno, siempre hago todo eso todas las mañanas, así que por eso me acuerdo. Está buenísimo. Bueno, Mónica, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo estás Andrea y la audiencia? Bueno, Don Celestino, ¿andú de recorrido, Don Celestino? No estamos parando. Anduvimos en Peperina en Semana Santa, en el festival de Peperina, y bueno, la verdad que fueron cuatro días de cantante exhaustivo. Claro, ¿te fuiste todos los días estuviste ahí? Esto es en Alta Gracia, ¿no? Sí, en Alta Gracia. Sí, en Alta Gracia, sí. Es un lindo festival para ir, la verdad que es un muy lindo festival. Sí, está buenísimo. Porque me lo faltan, fue jueves, viernes y domingos. Ah, estuviste ahí. Ah, bien, bien. Ahí estuvo Don Celestino, ¿cuál de los grupos que está integrando? Bueno, estuvimos ahí con el programa de herida productiva del Ministerio de Agricultura, y bueno, la idea justamente de la herida productiva es que se visibilice, bueno, nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? Como otros, hay muchos más también que fuimos con la herida productiva. Y bueno, en el caso mío también formo parte de la Red Utuco, ya hace un tiempito también. Y bueno, estuvimos ahí acompañando y la verdad que... Acompañando, no me decían el día de eso, nos acompañan a nosotros. Entre los dos, digamos. Entre los dos. Sí, tal cual. Y la verdad que estuvo muy bueno, la verdad que fue un éxito, un éxito en todo sentido. Sí, es el de la Peperina, ahí. Sí, el Festival Peperina, exactamente, fue un éxito, fue lindo, súper recomendado para ir. Qué lindo, qué bueno. Esta vidriera productiva, digamos, están ustedes, ¿cuánta gente, por ejemplo, cuántos productores estuvieron representando? Hay un montón de productores, la verdad. O sea, hay algunos que ni conozco, porque bueno, nos vamos cruzando en diferentes festivales y o exposiciones. Pero bueno, de poquito voy conociendo a todos, pero hay un montón. Qué bueno eso. Yo ni conocía que producían cosas re ricas y re buenas de calidad, o sea, muy buena calidad. Sí. Se caracteriza por eso, ¿entendrán? Es que son productores chicos. ¿Productor chico? Escucha, ¿productor chico, cordobés? ¿No tenés que ser cordobés? No, cordobés. Sí, cordobés. Eso es, sí, eso es súper importante, cordobés. Cordobés, chico, sí. Por ejemplo, acá estuvieron en sabores nuestros que vinieron. Sí. Estuvo, ¿se acuerdan Macelato? Estuvo acá. Claro. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, ellos estuvieron y están en el agrero productivo. Esta gente hacía, escucha, ¿es la gente que hacía los salames? Salames. Sí, en San Francisco. Sí, bien. Exacto. Bueno. De San Francisco, tal cual. Bien. También estuvo los quesos de Calibú, de Carrilobos. Ah, sí, 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 también. También estuvieron. Sí. Compartimos ahí en Reperina, así que también estuvieron. Y bueno, hay algunos conocidos de acá cerquita y otros que son de lejos, digamos, pero todos dentro de Córdoba. Qué lindo, qué lindo, mirá, ahí te he escuchado un quesito ahí de los que decís vos, de ahí de Carrilobos, Carrilobos, Calchino Oeste, creo que está esta gente. Sí. Después tenés un choricito acá de esta gente de San Francisco. Sí. Un matecito con peperina, está buenísimo también. Y de postre, dulce de leche. Sí, obvio, por supuesto. Perfecto, lo perfecto. Todo lo perfecto está ahí. Sí, bueno, sí, te digo, porque ya que está, pero sos también nuestra representante, viste que estaba la estrella del momento, que es este pelado que hace los sándwiches de Villa María. ¿Fuiste a ver? Estaba, exacto. Bueno, sí, yo me voy involucrando de poquito, porque es como que yo en este rubro, la verdad que empecé así poquito, entonces voy conociendo todo eso. Claro. La verdad que yo no tenía idea de que existía este pelado de YouTube, me enteré ahora en peperina, realmente, te digo la verdad, y me enteré en peperina. Me imagino colas para comprarle la voz sangre, porque están todos con eso, viste. Sí, están todos con eso, tal cual, y bueno, de ahí conocí a una de las que lo ayudan a él, y además que también se acercó nuestro astán y probó dulce de leche y me explicó ella, en realidad. Bueno, nada, esto dice vida y vuelta de contactos, que eso está buenísimo, de las exposiciones, de las ferias, y como se llama, de, bueno, estos festivales gastronómicos. Claro. Que te permiten contactar con gente que, en mi vida tal vez, básicamente, en mi caso, yo no tengo idea y voy conociendo en el tiempo, digamos. Aprendiendo a medio que van pasando, básicamente. Mirá qué lindo cómo te va llevando, desde investigadora del CONICET, a estar en esto totalmente del ámbito social, porque es como que te saca, viste. Vos estabas en poco la producción, bien, pero bueno, viste que es distinto, porque esto sí que es contacto persona a persona, y se va haciendo la red. Tal cual. Sí. Sí, 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 totalmente. Excelente poder hacerlo, ¿no? Y la verdad que no tengo palabras para agradecer en ese sentido el programa de Vida Productiva, y bueno, también la buena idea esta de Utuco, digamos, que también está genial, ¿me entiendes? Son genialidades que, la verdad, están barbas poder aprovecharlas. Vida Productiva, ¿qué les da? ¿Un lugar, un espacio del stand? ¿Cómo los ayudan? Sí, exacto. Y bueno, ellos, obviamente vos tenés que inscribirte en el programa, bueno, seguir cierta cantidad de requisitos, y luego, digamos, se van sorteando de alguna manera por cada exposición a feria, se sortea quien ingresa a cada exposición. O sea, puede ser que esté en la de Peperina y no esté en la siguiente, ¿se entiende? Claro. Por eso. Sí. Entonces, bueno, nada, se sortea y vamos. Cuando nos dicen, pueden ir a tal exposición, y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Pero claro, muy bien. Bueno, y Utuco, me explicabas, es también una promoción a los productos aquí cordobeses, pero ya desde una asociación, desde privados. Sí, es una asociación civil, privada, y bueno, en realidad lo que busca es sinergizar entre productores cordobeses, con cocineros cordobeses, o que están dentro del rubro gastronómico cordobés, para darle fortaleza a lo que es la identidad gastronómica cordobesa. Esa sería la idea de Utuco. Claro, me comentabas, para que la gente lo entienda, hasta desde el momento mismo de lo que te ofrece el menú de un restaurante en la zona turística, por ejemplo, que sea también que se refleje la producción cordobesa. Claro, exacto. Si van a, en un restaurante, si la idea es que vienen turistas de afuera y quieren conocer la gastronomía cordobesa, que es bien diversa, por eso Utuco se llama abundancia, significa abundancia. Ah, bien. Justamente poder trasladarlo a eso a los platos cordobeses, ¿no? Que la oferta esté en decir, bueno, lo que estás comiendo es todo producto, producción cordobesa, ¿no? Parece que tiene revalor y hay que valorizarlo a eso, porque hay gente que hace productos cordobeses que lo vende todo en Buenos Aires, que los consumidores son de Buenos Aires. No tiene... No tiene mercado acá, en Córdoba. Exacto. Bien. Exacto. Mirad. Entonces, bueno, es darle fortaleza a todo eso, porque realmente, por ejemplo, no sé si puedo decir otra marca, pero a lo mejor... Sí, decílo. Un caso acá, Las Varillas, que no tenían consumidores cordobeses. Un caso acá, Las Varillas. Si lo puedo decir, lo digo. Decilo, no hay ningún problema. Perfecto. Los productos de Bricellet, la galletita Bricellet. Ah, sí. No estaban teniendo consumidores cordobeses. Todos iban a Santa Fe o Buenos Aires. Entonces, es justamente eso, generar eso, en que, sí, tenés las galletitas que son excelentes de calidad. Ahora, bueno, tratemos de consumirlo también en Córdoba, si son cordobeses. ¿Se entiende? Claro, se entiende. Y que la gente lo identifique como cordobés, y no Santa Fe vecino de Buenos Aires. Claro, y ya que venís a... vos sos de otra provincia o de otro país, llegás a Córdoba, bueno, que también te empapés de la gastronomía de Córdoba. Qué lindo. Exacto, de los productos de Córdoba. Pero muy bien. Bueno, Mónica, ¿y se viene sabores nuestro versión 2? Se viene, se viene para el 14 de julio, en la Cana de Varillas. Claro. Qué linda, eso ya se había hecho. Muy, muy exitoso, muy bueno, ¿eh? Vimos el lugar, ¿no? Ya quedó medio chico. Sí, bueno, este año se probó, la idea es hacerlo un poquito más grande. ¿Todavía? Más grande. Sí, sí, sí. Ah, más grande. ¿Pero el lugar todavía no lo tenés, o no? Eh, ahí estamos hablando con mi Diana. Ah, bien. Están, están, están viendo. Sí, estamos viendo, exactamente. Decime la fecha de nuevo. 14 de julio de, bueno, de este año. 14 de julio. Sí, de este año. En dos meses. Sí. Entre elección y elección, viste que tenemos un montón de elecciones. Sí, este año que viene. Es así. Esto es así. Sí, tanco. Bueno, ¿y cómo anda la producción de Don Celestino? Contame qué noticias hay. ¿Cómo están las vacas? Bueno, bien, gracias a Dios bien. Este año fue bastante seco, así que es medio complicado en ese sentido. Bueno, como toda la zona, digamos. Sí. Como suele saber. Pero bueno, bien. Seguimos, seguimos en camino. Remando en dulce de leche. Remando en dulce de leche, tal vez. Sí, como todos, ¿no? Sí, como todos. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero venimos bien, creo. Bueno, pero muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de lo que son los objetivos de la empresa, ¿han incorporado algún nuevo mercado? ¿Cómo lo estás viendo vos con tu esposo, con Gerardo? Sí, lo van a... De poquito, de poquito estamos encontrándole los novios, de alguna manera, si se quiere, a nuestro producto, porque no es fácil, no es tan fácil como el e-commerce y el bizarro, digamos. Ah, bien. Así que bueno, de poquito uno va encontrando a los novios y, bueno, encontrándole el mercado a nuestro producto. Y bueno, hay otras ideas más que, bueno, quizás se les contaré personalmente. Pero muy bien, cuando se pueda hacer cuenta, porque lo van asociando como otras marcas, esa es la idea, ¿no? Algo así, pero también otras ideas, entonces bueno. Apá. Hasta acá puedo contar. No, está bien, está bien, no te voy a estar preguntando lo que no se puede decir, pero muy bien. Bueno, 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 qué lindo, qué lindo, qué rico, don Celestino. Acá lo regalan siempre. Viste que el otro día estuvo en un acto y el intendente, bueno, hizo entrega también de presentes y dio don Celestino. Incluso, sí, sí. Sí, sí. Está por todos lados, don Celestino. Qué fuerza que tiene. De poquito, de poquito, de poquito se va logrando. Pero muy, muy bien. Bueno, ¿tienen fecha para alguna presentación así, digamos, en estos recorridos que hacen, a fiestas gastronómicas? Sí, 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 por supuesto que sí. Del 11 al 14 de la hora de mayo. Sí. Está Expo Vinos y Nicatecen. Eso es en Córdoba Capital, ¿no? Córdoba Capital, en el predio feriano. Ah, eso ya es grande, grande, grande. Eso es grande, eso es grande. Sí, sí, sí. Y aparte vienen en empresas de todos lados. Está muy buena la propuesta para ir con amigos, realmente que está muy buena la propuesta. Para ir así como paseo, digamos, con paseo gastronómico. Eso sí, para pasar, sí. Exacto, sí, 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 porque, a ver, uno paga una entrada, básicamente, y le dan una copa, y al que le gusta degustar vino, bueno, es el lugar donde tiene que ir, básicamente. Está difícil hacer recorrido. ¿Vino? Sí, cuando terminás el paseo, ¿cómo terminás? Bueno, igual es que terminan andando. Terminan bastante más, diría. Y por eso están cortos en el tiempo, porque ingresan en las 7 de la tarde, el público en general, y se termina a las 10 de la noche, porque si no, hay muchos que terminan pisando el corto. Por eso es cordito, en serio. Y pero y claro, me imagino, sí. Sí, 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 los que justamente no saben tomar, terminan pisando el corto. Bueno, una copa de esto, otra copa de esto, la cuarta copa, imagínate cómo estás. Claro. Claro, exacto. Y bueno, ahí tienen para degustar, van a ir chef, y bueno. A ver, va a haber cocineros que, chef, de nivel altísimo, digamos, van a estar cocinando en vivo y haciendo degustar. Es un muy lindo lugar para ir, es que entre amigos, realmente. Pero muy, muy bien. Bueno, está hecha la propuesta. Tengo que estar exponiendo, pero la verdad que sí. Vos estás siempre trabajando, claro. Sí. Es así. Y bueno, en pos de que las cosas van a ser para adelante. Así es, hay que hacer lo que es más grande. Yo tendré tiempo. Bueno, sin lugar a dudas. Bueno, Mónica, muchas gracias por toda la información que nos has dado, y bueno, a seguir adelante, a seguir haciéndose exquisites. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo, saludos a todos allá. Chau, chau. La ingeniera Mónica Picardi de este producto, el dulce de leche Don Celestino, que, bueno, está creciendo el mercado y que, bueno, es absolutamente recomendable. Se lo compran gente y disfrutan de un dulce de leche exquisito.